¿Aló? ¿Aló Carla? Necesito que hablemos Estoy en el estudio Ok Voy al estudio Bueno, te espero ¿Quién te canta? Carla Y... ¡El llanero de Ñuble! ¡El llanero de Ñuble! ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños fijados Al calor del pecado Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Si piensas quedarme sin ti Cerca de lluvia Y seguimos bailando Seguimos gozando Con sentimiento, eh Para toda la gente Que día a día nos apoya Para todos ustedes Con mucho cariño Y con mucho amor Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que sin ti Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una finca de lluvia Y así nos vamos Bailando y gozando Carla Y el llanero de Ñugle Bailando y gozando